Y esta noche el canal Telemedellín transmitirá un nuevo debate con los ocho candidatos que aspiran a la gobernación de Antioquia. Este es el tercer encuentro que realiza Telemedellín con los aspirantes, quienes expondrán las propuestas para contrarrestar las necesidades sociales y administrativas de los 125 municipios del departamento. La transmisión iniciará a las 9 de la noche por nuestro canal, al igual que en las plataformas digitales.